De la profecía de Ezequiel Me vino esta palabra del Señor Hijo de Adán, di al príncipe de Tiro Así dice el Señor Se hinchó tu corazón y dijiste Soy Dios entronizado en solio de dioses en el corazón del mar Tú que eres hombre y no Dios Te creías listo como los dioses Si eres más sabio que Daniel Ningún enigma se te resiste Con tu talento, con tu habilidad Te hiciste una fortuna Acumulaste oro y plata en tus tesoros Con agudo talento de mercader Ibas acrecentando tu fortuna Y tu fortuna te llenó de presunción Por eso así dice el Señor Por haberte creído sabio como los dioses Por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces Desembainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría Profanando tu esplendor Te hundirán en la fosa Morirás con muerte innominiosa en el corazón del mar Tú que eres hombre y no Dios ¿Os harás decir Soy Dios delante de tus asesinos En poder de los que te apuñalen? Morirás con muerte de incircunciso a mano de bárbaros Yo lo he dicho Oráculo del Señor Palabra de Dios Yo doy la muerte y la vida Yo pensaba Voy a dispersarlos Y a borrar su memoria entre los hombres Pero no Que temo la jactancia del enemigo Y la mala interpretación del adversario Yo doy la muerte y la vida Que diría Nuestra mano ha vencido No es el Señor quien lo ha hecho Porque son una nación que ha perdido el juicio Yo doy la muerte y la vida ¿Cómo es que uno persigue a mil Y dos ponen en fuga a diez mil No es porque su roca los ha vendido Porque el Señor los ha entregado Yo doy la muerte y la vida El día de su perdición se acerca Y su suerte se apresura Porque el Señor defenderá a su pueblo Y tendrá compasión de sus siervos Yo doy la muerte y la vida Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos Lo repito Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja Que a un rico entrar en el reino de Dios Al oírlo Los discípulos dijeron espantados Entonces ¿Quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo Para los hombres es imposible Pero Dios lo puede todo Entonces le dijo Pedro Pues nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo Os aseguro Cuando llegue la renovación Y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria También vosotros Los que me habéis seguido Os sentaréis en doce tronos Para regir a las doce tribus de Israel El que por mí deja casa Hermanos o hermanas Padre o madre Mujer Hijos o tierras Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna Muchos primeros serán últimos Y muchos últimos serán primeros Palabra del Señor El Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria El Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria